¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Bombicho! ¡Ajá! A ver, a ver... ¡Eso está rico! ¡Eso está rico! Señores, sin comentarios, por favor. ¡Don Alex! ¡Muy bien! ¡Cervito! ¡Mmm! ¡Riquísimo! Sin comentarios, dije. Bien, ahora beban un poquito de agua, por favor. Para proceder a degustar el platillo de la contrincante. A ver. ¿Donén venido? A ver. Poquita, por favor. ¡Mmm! Don Pichón. A ver, vamos a ver. Un poquito. También Y don Alex Este pica dos veces Como los dioses Bueno, ¿cuál platillo le gusta más? El primero o el segundo Señora, por favor Don Alex ¿Cuál de los dos platillos es el que usted prefiere? A ver, a ver, a ver Definitivamente el segundo, sí Don Pichón No, 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 el segundo está bueno Pero el primero se lo lleva de encuentro El primero está extraordinario El primero va uno a uno Eso quiere decir que el voto dirimente Lo tiene Don Benigno Por favor, Don Benigno ¿Cuál prefiere usted? A mí me gustó más el... 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 ¡Segundo! Tengo el honor de declarar como ganadora Única y reemplazable A nuestra señora Mamá Rosa La reina de la gire gallina Por favor, puede felicitar a la ganadora ¡Que la felicite su abuela! ¡Holga de acá, fuera! Mamita, mamita, tranquila Mamita, mi cola Deje decirle, profesor Rocha Que ha sido usted un magnífico árbitro El mejor Gracias, mi directa señora Y tres magníficos jurados Gracias ¿Qué le prometo? Ay... ¿Mano, son un talento? ¿No metiste las patas a las rodillas? Sí No, papito, tranquilo ¡Olivia, cómo se fue! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamita, mamita ¡Vuelve a mí lo que pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espejito, espejito Espejito de pared La más feliz del barrio ¿Puedes decirme quién es? ¡Sí! Soy yo Eres tú, Amanda ¡Ja, ja! ¡Nunca más probarás mi sazón! No, Conchito, por favor ¿Te gusta más cómo cocina esa platinada? Pues ahora te vas a vivir al frente Y a tragar al frente ¿Cómo va? ¿Está igual la cosa? Peor Mejor ¡Pero, Conchito! ¡Anda, anda! Entiéndeme, ¿no? No ha sido mi intención ¡Anda, a vivir allá! A ver si te aguanta Pero, pero, ¿para qué? ¡Gay, gay, gay! ¡Sí, tú eres la única mujer de mi vida! ¡No, no! ¡Que te pagas como cocina a ella! Salud por ti, mamita Por el ají de gallina ¡Salud! ¡Chin, chin! No lo soporto ¿Estás celoso del joven Marcelo, joven viejo Coco? ¿Qué? No se preocupe A él no le gusta la señorita Ninfa Le gusta el joven Pancho ¿Qué dices, felicitas? No se haga joven Pancho Yo vi cuando te guiñaba el ojo Y a usted también le gusta Por eso para jugando sus luchitas con él, ¿verdad? ¡Felicitas! Ay, que sean felices y que coman perdices Disculpen, con permiso Voy a preparar unas rosquitas que se me provocan ¿Tienes algo que decir? No No Escucha, Pancho Puedes confiar en mí Soy tu hermano mayor, viejo Si te está pasando algo O sientes algo que no sea totalmente normal Vamos, yo lo puedo Me refiero a que, si ¿En serio? ¿Sí? Sí Mira, lo siento, es que No te molestes, pero Fui al billar con Marcelo Pero ganamos No, ya, ya No, no, tranquilo Tranquilo Abuelito ¿No estás durmiendo? No, todavía no ¿Vas a dormir acá? Sí, tu abuela no quiere que duerma a su lado Sí, amor, está por lo de la jida de gallina, ¿no? Eso parece Ya se le va a pasar Ojalá Buenas noches, abuelito Buenas noches, hijito No, 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 no No, 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 no No ¡Viejo joven Coco! ¡Viejo joven Coco! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasa? Telefón. ¡Halo! Hola, mi muchacho. Llegó el momento de recuperar lo que perdimos. Quiero que vengas a mi oficina y traigas contigo a Pichón. ¡Eh, tío! Solo mi papá me puede ayudar. ¿Qué es lo que quiere, Sandoval? No sé exactamente, pero estaba tranquilo, calmado. A mí me dio mucha paz, Pichón. No, mientras más lejos estemos de ese tipo, mejor. Ese tipo nos sacó de la cárcel, no te olvides, ¿eh? Anda tú, anda tú. No, quiero hablar con los dos. ¡Pichón! ¡Papá! Tengo que hacerte una pregunta. Es importante. Después, flaquito, después, después. Pichón, vamos a la oficina a escucharlo. ¿Qué podemos perder, hermano? ¡Vámonos! Papá, por favor. De verdad, tengo que aceptar una pregunta. Mi flaquito, estamos apurados ahora, de verdad. ¿Así que te salió competencia? No, no es eso. Es sencillo. La gente se entiende hablando. Hazle entender que está entrando a tu terreno, que se está invadiendo. Y si no entiende, ¡pum! Además le duele. ¡Vámonos un poco! Papá, ¿tú qué piensas? Eh, no mismo que tu tío, hijo. Una patadita. ¿A dónde van? A hablar con Luis Felipe Sandoval, mi amor. ¿Sobre qué? No sabemos, pero debe ser algo bueno. Cuidadito con irse de juerga, ¿eh? No, mi amor, ¿cómo se te ocurre? ¿Para qué los habrá llamado Luis Felipe? No solo tengo que pelear con la bimbambú. Ahora tengo al frente a la rubia al pomo. Buena suerte, mi tío. Una flor para una flor. Lárgate, Benigno. Déjame coronar tu cabeza con miles de flores silvestres. Me tocas un solo, pero yo sí te pongo algo en la cabeza. ¡Bellísima! Te dije que no era como polilo agarrar. No, no era tu polo, era mi polo. ¿Por qué siempre pensaste que todo es tuyo? Abuelito. Es el último grito de la moda. La abuela. La abuela. Abuelito. Abuelito. 23 de enero no tengo nada que hacer. 24 de enero no tengo nada que hacer. 25 de enero no tengo nada que hacer. Por Dios, a estas alturas del año. Yo tenía...